En familia con el alcalde Presencia Total es un programa de presencia institucional y descentralización del gobierno municipal. Este surge de las necesidades de la comunidad y es implementado por la administración municipal. En este caso se cumplió la segunda jornada de descentralización en la vereda Los Alpes. Un trabajo en el que nosotros hemos dicho que la alcaldía no necesariamente tiene que funcionar en el parque principal. La alcaldía va a salir de Marinilla durante nuestro programa de gobierno a todos los barrios y a todas las veredas de Marinilla. Tenemos la brigada de salud integral, la jornada de peluquería, la esterilización de las mascotas, de los caninos. Tenemos la lectura y la formación educativa para nuestros niños. Tenemos las obras de teatro, la cultura, es decir, toda una gama y una oferta de servicios que desde la administración municipal hoy se hace evidente en la vereda Los Alpes del municipio de Marinilla. La vereda Los Alpes como buena anfitriona recibe a los funcionarios de la administración municipal con sus bellos paisajes y la calidad de sus gentes. Son aproximadamente 80 familias las que conforman la comunidad de este sector. Es un encanto por la conservación de su paisaje y por la sintonía humilde de la gente que valora y está altamente agradecida con la vinculación que hacemos nosotros desde la institucionalidad municipal. Una de las veredas que hizo presencia fue la de desarrollo social y fue la encargada en unión con la Junta de Acción Comunal de la vereda de desarrollar las actividades a realizarse durante este día. Tenemos todos los programas que desde allí manejamos y coordinamos. Está la gerontóloga, conversando con los adultos mayores, invitándolos a conformar, por ejemplo, un grupo de la tercera edad acá en la vereda. Está la niña que coordina todo el tema de juventud. Tenemos el tema de niñez, está todo el tema de participación. Con la Junta de Acción Comunal venimos también coordinando estos procesos de poder traer los servicios de la administración a la vereda con Norbey, presidente de la Junta de Acción Comunal de esta vereda de Los Alpes. Es un programa muy bueno que tiene la alcaldía, súper bueno, que nos presta todos los servicios. Pues yo personalmente estoy muy contento, muy agradecido con el municipio. Una de las necesidades más sentidas de esta comunidad es la de restaurante escolar, ya que atiende 36 niños, pero no tiene dónde servir los alimentos. Hemos venido hace como de 5 a 8 años más o menos luchándole. Hasta el momento no hemos tenido pues como ninguna ayuda por el restaurante. Hay todo un proyecto para lograr construir acá una buena sede para la alimentación de los niños de la vereda. Presentamos un proyecto ante la gobernación de Antioquia y ya nos aprobaron los recursos que nos permite construir el restaurante escolar y tener alrededor de ese importante, digamos, infraestructura física, un espacio digno para la escuela. Vamos a intervenir la escuela con el municipio del santuario, venimos trabajando en las vías, ya interconectamos lo que tiene que ver con el tema de proveer los servicios públicos, en este caso el agua potable. Pero esa es una buena noticia, la intervención del restaurante escolar a través de un proyecto que presentamos ante la gobernación y bueno, aquí haremos y hemos hecho inversiones, hemos hecho presencia, rendimos cuentas, priorizamos las necesidades, trabajamos de la mano de la acción comunal, de las profesoras y bueno, es un gusto. Ustedes lo han observado, una comunidad altamente entusiasmada participando de todas las actividades de hoy y por supuesto el punto de encuentro como es la escuela será no solamente nuestro punto de intervención para mejorar los espacios, sino además que es el punto de encuentro para el desarrollo de las actividades comunitarias. La Secretaría de Agricultura también hizo presencia en la vereda Los Alpes con el programa de esterilización de felinos y caninos, dando así una solución a una problemática de la población que va en aumento y que se está convirtiendo en un problema de salud pública para el municipio. Por eso es que hemos decidido durante este año y en el recorrido con los alcaldes vereda por vereda, entrar a esterilizar entre 30 a 40 caninos por actividad. En esta oportunidad hemos hecho la esterilización de 15 animales, pero a su vez también hemos hecho una reciclatón donde los campesinos de la vereda madrugaron a través de material reciclable, material que será utilizado, que se venderá y esos recursos serán utilizados para la construcción de un parque infantil, construcción que queriendo el señor lo estaremos comenzando la semana entrando. Esta vereda es la de mayor altura y biodiversidad del municipio y la de más recurso hídrico, por lo cual se les brindó a los campesinos una capacitación en el manejo y disposición final de los agroquímicos para que cuiden el medio ambiente. Por ser una vereda limítrofe entre Marinilla y el Santuario, la comunidad se sentía un poco abandonada por la administración municipal, pero con esta estrategia se lograron afianzar los lazos, sobre todo en el tema de obras públicas. Hay una muy buena noticia que el señor alcalde nos acaba de entregar y que le acaba de entregar a toda la comunidad de la vereda de los Alpes, que vamos a reconstruir, vamos a demoler un restaurante o un comedor viejo que tenía la escuela para darle paso a una nueva infraestructura que va a traer beneficio para toda la comunidad y sobre todo para todos los niños. Vamos a construir dos salones adicionales y vamos a construir un gran comedor para que los niños puedan obviamente utilizarlo con comodidad. Igualmente el señor alcalde también solucionó en compañía con el alcalde del Santuario el tema de la conexión al acueducto para poder surtir la escuela con agua potable, también hemos venido haciéndole mantenimientos y pequeños arreglos a la escuela, con el fin de que esta comunidad no se sienta abandonada, que sienta que hay un respaldo de la administración municipal. Bueno, estamos trabajando de manera conjunta con el municipio del Santuario, buena parte de la población sale a realizar sus actividades muchas veces económicas al municipio del Santuario, le dijimos al alcalde Juan Leonardo, al alcalde Fredio Campo del Peñol, hagamos trabajo conjunto, hagamos trabajo de equipo, hemos hecho una intervención en las vías y hemos hecho los convites que han permitido que haya presencia institucional, ya no como era antes que la indigación de las necesidades para atender las preocupaciones de la comunidad se diera, sino que hoy hay presencia de los tres municipios, hoy estamos los alcaldes aquí haciendo parte de todo este trabajo y por supuesto esa alianza estratégica, pues beneficia necesariamente el interés colectivo que nosotros tenemos que es focalizar las acciones para que la comunidad progrese, tenga bienestar, tenga la presencia institucional para generar credibilidad y confianza, que es lo que nosotros venimos promoviendo desde Marinilla, nuestro compromiso. Nosotros con el alcalde de Marinilla ya hemos reunido aquí, nos hemos reunido con las comunidades para jalonar proyectos como el mantenimiento de la vía, hemos hecho convites, las dos administraciones con las comunidades de este sector para el mantenimiento, vemos una carretera en buen estado, también le conseguimos el agua potable para la escuela que no la tenía entre las dos administraciones, con la fundación Alejandro Pineda en el municipio de El Santuario y la administración de Marinilla y hemos venido trabajando otros proyectos de saneamiento básico y también de atención a la población para que de una u otra manera las dos administraciones estén comprometidas con la comunidad aquí de Los Alpes. Dentro de la oficina de planeación municipal se tienen varios programas como Catastro, programas de vivienda, planeación urbana y plan básico de ordenamiento territorial. Actualmente se está trabajando en el proyecto de actualización catastral. Y estamos aquí prestos para atender cualquier inquietud de la comunidad en cuanto a licencias de construcción, en cuanto a Catastro Municipal, en cuanto a SISBEN, en cuanto a vivienda. A la orden con mucho gusto para atenderlos. El apoyo y el entusiasmo con el que llega el alcalde de Marinilla, Gildardo Hurtado, a cada una de las personas, hace que se sienta con más agrado la presencia municipal. Muy bueno. Es un alcalde, para nosotros aquí nos ha colaborado bastante y veo que tiene programas muy buenos para ayudarnos. Así es, yo agradezco mucho al doctor Gildardo con su presencia. Yo estoy súper contento, súper afortunado con la presencia de él. Es un hombre muy sencillo, muy dado a la comunidad y veo que tiene muy buenos sentimientos hacia el campesino. Pues ahora con este alcalde se ha visto mucho cambio, ¿cierto? Porque a lo menos está cumpliendo con mucha durita, ¿cierto? Eso, con nosotros más o menos, ¿cierto? Nos han tenido muy abandonados. Hasta nueve años peleaban. El santuario que era de Marinilla que era de Marinilla. Entonces peleaban por la vereda y el último siempre quedó como de Marinilla. Muy importante tener las administraciones municipales en cada uno de los sectores de los municipios. Y más importante en una vereda que es limítrofe con el municipio del santuario y donde la gente de esta vereda todas confluyen al santuario. Las mayores operaciones económicas, salud, CISBEN, son con el municipio del santuario. Todas las actividades las realizan allá, las eclesiales, todo eso. Y nosotros nos identificamos pues con esta vereda, pero es una actividad muy importante para las comunidades. Es evidente el trabajo que realiza el alcalde Gildardo Hurtado por su municipio y es claro el trabajo por el bienestar y visión a futuro. Marinilla, nuestro compromiso. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.